El programa Todos Podemos Vivir con Salud, que dirige el doctor Mauricio Arguello, se renueva constantemente. Él nos cuenta de qué se trata. El plan TPBS Todos Podemos Vivir con Salud se viene este mes que ya termina agosto y comienza septiembre con todo y comienzan a preocuparse por querer verse bien. No solamente el hecho de bajar de peso, sino mejorar la salud, estar bien con uno mismo. Y qué mejor que elegir un plan integral intensivo que brinda justamente el apoyo tanto desde el punto de vista de la actividad física, de la alimentación y la actitud. Y bueno, hoy tenemos una clase nueva, se llama Training Ball. Las imágenes ya la están mostrando, pero ¿de qué se trata Mauricio? Bueno, se trata, es una clase que utiliza pelotas, trabaja muchísimo el tren superior, trabajamos mucho lo que sea la musculatura del tren superior, es un ejercicio puramente aeróbico que lo que hace es quemar grasa corporal a full, una hora continua de quema de grasa corporal a través del ejercicio físico. De los cinco días que tienen clases, ¿cuántas van a ser de Training Ball? De Training Ball, bueno, está programado tener una clase por semana. ¿Y se combina con qué? Se combina justamente con clases de ritmos, sí tenemos brasilero, tenemos una clase que se llama fiesta, donde pasamos por diferentes ritmos, tenemos otras clases que son puramente aeróbicas, unas clases súper quemadoras, motivadoras, que bueno, el que está escuchando en la casa no va a dudar y va a venir. Hablemos de los nuevos horarios. Bueno, nuevos horarios, sí, a partir de ahora ya están funcionando, 10 de la mañana, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16, 30 horas, 20 horas y se agregó una a la noche, ahora que ya empieza el calorcito, 21 horas. Hoy con una linda charla nutricional. Hoy tenemos el taller de cocina saludable, ¿sí? Justamente es un taller que lo que hace es brindar justamente al alumno, interactuar con el alumno. Es una charla donde se propone una receta live. La idea es mejorar nuestra alimentación a través de comidas ricas y saludables, que dicen no es vivir a lechuga y pollo, sino justamente hoy tenemos una receta que van a decir la pizza. La pizza, bueno, hay harina, hay carbohidratos. En este caso vamos a hacer un pollo a la pizza live.